Frente a Frente ¿Cuánto tiempo ya en el BESI? Hemos tenido una actividad pública más diezmada, más reducida, pero con muchísimo más trabajo en materia de representación del país, obtención de recursos y ayuda en general al Gabinete Económico del presidente Bukele. El 12 de abril el banco, el directorio del banco, aprobó una operación por 150 millones adicionales para la línea de crédito que ya teníamos con el FOBIAL. Esta operación se está desembolsando para realizar reparaciones y mejoras en la red vial del país. Una de las apuestas que el país tiene para el nuevo quinquenio es el desarrollo de infraestructura que dé ventajas económicas en comparación con el resto de países de la región. El compromiso del banco es apoyar esta nueva gestión como lo hicimos durante la gestión de 2019 al 2024. ¿Se están analizando nuevos créditos para El Salvador? ¿Nuevas oportunidades? Estamos verificando algunas oportunidades para el diseño de operaciones en materia de turismo, infraestructura y también en materia de salud. Hay una iniciativa que muy probablemente vamos a anunciar dentro de algunos meses, o como dije, no es un proceso que se haga tan rápido, pero el banco está decidido a continuar apoyando a El Salvador en esta nueva gestión. En El Salvador los cuatro grandes multilaterales presentes, entiéndase el Banco de Desarrollo de América Latina, OCAF, Banco Mundial, el BID y el BCIE, mantenemos una relación sumamente cordial y tratamos de alinear todas las políticas de intervenciones del banco también con la política de desarrollo que está llevando a cabo el gobierno. No por eso creo que sorprenda a nadie que el mismo gobierno haya realizado hasta hace unos días una tercera recompra de bonos, ¿no? Entonces hay una nueva emisión, se están atacando los temas de deuda. ¿Cómo está el riesgo país de El Salvador? Bueno, creo que hemos tenido una trayectoria descendente durante los últimos meses. ¿Ha venido mejorando? Ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo. Yo espero que durante lo que resta del año esto continúe mejorando. El anuncio del crecimiento económico proyectado de entre un 3.5 y un 4% creo que es una muy buena señal. Creemos que el gobierno va a asumir una posición activa, ¿no? Entonces tendríamos un escenario activo en materia de política económica. Al realizar el presidente Bukele el anuncio de que este va a ser el quinquenio dedicado a la economía a los organismos multilaterales nos indica que el gobierno va a tener un papel activo desde la política fiscal buscando desarrollar proyectos de infraestructura, buscando desarrollar proyectos en materia vial, proyectos en materia turística, entre otros, que impactan directamente al consumo. Entonces al tener un impacto directo en el consumo en el cortísimo plazo con obras de infraestructura, por ende el PIB tiende a crecer, ¿no? Mientras que también trabajan la parte de la inversión, que eso cuesta pues un poco más de tiempo, ¿no? A mí me da mucha risa a veces cuando escucho, es que ya toparo, es que ya no tienen cupo, es que el límite se llegó al exceso, porque eso es una total mentira. Y de tal suerte que es mentira que lo hemos demostrado con la operación de fobial. Se dijo, ya no tienen cupo, ya llegaron al límite de la cartera. Y un mes después, 150 millones aprobados. Y también para este año hay muchas más operaciones que están dentro de la programación normal del banco. Yo sé que algunos tienen muchos deseos de que al país le fuera mal, pero pues la realidad no es así. Entonces la realidad es distinta a ella y mantenemos una buena relación con los organismos multilaterales. Gracias a Dios. Muy bien, termino con esto. Programa para fortalecimiento del sistema penitenciario, 71 millones. Programa para puente fronterizo y ampliación de carretera del puerto de La Libertad, 144 millones. Fortalecimiento y modernización de la Fiscalía General de la República, 70 millones. Programa Mi Nueva Escuela, 200 millones. Y ahí continúan hasta que llegamos a la construcción del viaducto y ampliación de la carretera del tramo de Los Chorros con 411 millones. Estos son algunos de los que están en vigencia. Estos son los créditos que están vigentes. Adicionalmente a eso también el banco ya ha apoyado al país. Hasta este día se ha diagnosticado aproximadamente alrededor de más de 140 mil casos de diarrea. En todo el país hasta la semana 17, epidemiológica. Este día ya se reportó la muerte número 54. ¿54? 54. ¿Por diarrea? Por diarrea en lo que va del año del 2024. ¿Ah, este año? Este año. Entonces son datos que sí son preocupantes. Realmente necesitamos tomar algunas medidas, sobre todo en la prevención. Obviamente también la parte personal de todas las familias de El Salvador es importante. No solamente es la parte del gobierno y también la parte médica, sino que esto necesita también una concientización a todo el público en general. Las personas que están de diario, que cocinan, las amas de casa, las personas de restaurantes, entre otras. Sí tienen que tener una conciencia específica para colaborar prácticamente para que se disminuyan los casos de diarrea. Si comparamos las cifras epidemiológicas del año pasado, realmente el número de diarrea ha aumentado prácticamente un 100%. O sea, se ha duplicado el número de casos de diarrea hasta la fecha de la semana 17, epidemiológica, según el Ministerio de Salud. ¿En qué rango etario es donde más ve problemas gastrointestinales? Fíjese que está bien variable, pero normalmente encontramos diarrea en niños menores de 5 años y adultos arriba de los 60 años. Es el grupo etario más vulnerable. Diarrea viral es la que más se ha observado. Hemos visto sobre todo rotavirus del tipo A, que es el que más frecuentemente podemos observar en los diagnósticos que hacemos de diario. Las diarrea virales son complicadas porque al final necesitan el tiempo justo para poder autolimitarse. Solamente necesitamos una buena hidratación y cuando consultar al médico es un poco complicado. No soy médico que no es que voy a tomar antibióticos y me compongo. Exactamente, esa parte es una cuestión bien complicada porque muchas personas se automedican, todavía en las farmacias venden medicamentos que usted va de venta libre y que son prácticamente antidiarréicos y también antibióticos que son todavía de venta libre en el país. Gracias a Dios, ahora hay ciertos medicamentos que ya no se pueden comprar sin receta y eso es muy importante porque a largo plazo también afecta para la efectividad de los medicamentos. Pero en sí, la recomendación principal es no automedicarse. Una diarrea que en un niño que pasa de 24 horas automáticamente lo mejor es consultar con el médico. Realmente esto puede agravar la situación de la enfermedad, el automedicarse. Si un niño es menor de 5 años y usted ve que su niño está hipoactivo, no hace lo que normalmente realiza de actividades, tiene evacuaciones más de 10 por el día, y nota síntomas, por ejemplo, a la boca reseca, hay deshidratación en la piel, se nota, hay un signo que nosotros vemos que se llama signo del pliegue, eso automáticamente es un síntoma de alarma. Entonces hay que consultar inmediatamente, sobre todo en niños menores de 2 años, que es lo que ha pasado. Muchas madres se confían, pasan 48 horas, el niño se complica y hay que ingresarlo. Son los ingresos que se han estado dando actualmente. ¿Y esto se está dando paralelo a otras enfermedades como el caso del dengue? Ese es el problema. En las áreas que son periféricas, que es donde nosotros trabajamos, fuera de San Salvador, se ha observado el aumento espantoso definitivamente de las diarreas, los casos de dengue sospechosos porque no se confirman, pero obviamente por la clínica uno sabe que está probablemente sospechoso de dengue. Han habido casos de chikungunya, que rápidamente, clínicamente, uno puede rápidamente diagnosticar sin necesidad de un examen. Chikungunya. Chikungunya. Y también de zika. De todas estas, la enfermedad más grave podríamos decir que es el zika, porque es el único que puede producir malformaciones fetales en las mujeres embarazadas. Entonces es algo que es complicado. ¿Ha habido casos? Claro que sí. Normalmente la fiebre por dengue aproximadamente tiene una duración de cinco días. Después de cinco días y un paciente sigue con fiebre, prácticamente se considera que no es dengue, clínicamente hablando. Entonces, si una persona tiene más de 48 horas de fiebre, es una fiebre de tipo continua, que se baja, pero que nunca sale, sino que llega a un punto de 37.5, vuelve a subir a 38, 39.5, vuelve a bajar a 37.5, pero nunca se establece una temperatura normal. Entonces es una fiebre que es continua y persistente. Otros síntomas que son importantes son la cefalea, o sea, el dolor de cabeza, el dolor riotocular o dolor al movimiento de los ojos, dolor muscular, dolor articular que puede presentar y obviamente otros síntomas que pueden presentar, que son náuseas, vómitos, dolor abdominal. El problema es que todo se parece. Sí han habido muchos casos y son neumonías de la comunidad. La neumonía de la comunidad son pacientes que llegan con fiebre, malestar general, tos, congestión nasal. Y al ya revisar al paciente, clínicamente escuchamos ruidos específicos, que el paciente no lo siente, pero ya está complicado. ¿En los pulmones? En los pulmones. Entonces las personas normalmente, la mayoría son de tipo viral. Realmente... Pero cuando me dice tipo viral, ¿qué? ¿Covid? Influenza. ¿Podría ser COVID? Podría ser COVID. Lo que pasa es que ya COVID, como lo conocíamos hace, ¿qué? Cuatro años, en el 2020, ya no existe como tal. Pero sí hay cepas que han mutado en todo el país. Frente a frente. Frente a frente.